¿Cómo disparas así automáticamente? No, pues me estoy disparando con el R1 o pendejo ¿O cómo automáticamente me controli, pendejo? O sea, así como le estás disparando, le disparas seguido Le sigo apretando, güey Es que depende del arma, güey Hijo de puta, me comió, ¿no, güey? Ya me voy, Mauricio No se me va a hacer tarde, güey Adiós, amigo Pero no tardo, güey Ya está, ya, yo voy a estar en la GTA Más más voy a hablar con ese güey del proyecto, güey, para lo del video Y retacho, carnal Va, güey, cuídate, güey Vete mucho, carnal, y que te vaya bien, güey, en tu proyecto, bro Gracias, carnal Ya sabes Va, va, va Bueno Bueno Yo me voy a poner bien verga porque voy a jugar pinche Apex Así que no quiero tu ruido, güey, ¿eh? Que grites el paquito Entonces, el paquito sí sabe, sí sabe respetar, güey Nunca habla, güey No, no puedo No, no puedo Por eso te digo Bueno, paquito Tú sí eres una de las mejores personas del mundo, paquito Fue nada más que empiece Estoy jugando y no sale, güey ¿Alguna vez estás enamorado de ti mismo, güey? No ¿Por qué, güey? ¿Estás muy culero, o qué? No me siento una persona atractiva Pero pues no necesitas amarte y por ser atractivo, sí No, pero Tú te amas Yo me llamo Johan, güey Que si te amas, pendejo Yo sí me amo, güey Yo sí me amo, güey Totalmente ¿Por qué? Porque soy una persona, güey Que hace bebida sobresalir en la vida, loco No tanto por mi aspecto Ni por mi apariencia Sino porque Soy verga, perra Y sí estoy guapo, güey Al chile, güey ¿A qué me hago, pendejo, güey? Todo parece mejor Este peinado está acá Mira, mira Mira, mira Hijo de su pin ¡No lo agarre, no lo agarre, no! Joder, tu perro, madre Mantengo mis compañeros aislados Amate, güey Eso lo dice en la Biblia, güey Aquí tenéis a vuestro campeón ¡Soy yo! No, pura verga Voy a hacer ya ¿Y qué juegan en el GTA, güey? No hacemos misiones, güey ¿Qué pedo? Estoy laggeando, güey Estoy laggeando, qué pedo Oh, ya Sí, estoy laggeando No, estoy laggeando No seas mamón Estoy laggeando ¡No! ¿Por qué estoy laggeando, compa? ¿Y si vamos por aquí? Atención Primera sangre Sí, esto ya es otra cosa Vamos allá Haciéndolo saber con un señuelo Aquí hay una triple take Instalando una valla Vamos aquí ¡Ale! Circuito cerrado Empieza la cuenta atrás del anillo ¿Qué estáis esperando? ¿Una invitación? ¡Ida la anillo, colegas! ¡Oh, Barca! Aquí encontrado un cargo de energía adiado ¿Nivel tres? Um... Tengo que ver... Sete aquí... Ljalá una signal Lelera campeón Oh, shit. Alguien ha estado aquí, lo dejó todo perdido. Vaya a los centros, vaya a los... Ay, güey, qué asco con pistolita. La barca ha sido eliminada. No, qué pedo, ¿por qué estoy laggeando, güey? Oye, ¿todavía juegas con los datos del ser? No, con un gigabyte de conexión, no sé por qué estoy laggeando. No, ¿será la partida o qué? Demasi que sí ha de ser la lobby. Vamos a tocar... Ahí están, tío. En todo momento. ¡No, quéischio! ¡Gracias! ¡Qué, no! ¡Bien! Perra madre Puto lag ¿Por qué me está dando? Si nunca me da Ahora aguanta Deja cerrar Enviando mi señuelo Ese pack de supervivencia Tiene buenos objetos para nosotros Tenemos compañía Y no han venido a vender gallinas ¿Sí? Oh Tengo un malo Contacto con enemigo aquí Debo ir más rápido Están disparando Lanzando electroestrella Granada de termita lanzada Lanzando granada de termita Lanzando granada de termita Lanzando PA1 ¡Bardillo! He derribado a un enemigo ¡Derrotemos! Recargando escudos ¿Están disparando? Recargando Que no hayase Ese era el último Que quedaba del pelotón Nice Nice Very nice GAS 10 10 C Вас 10 11 checking 12 11 12 En el lado de ¡Ese era el último de ellos! ¡Aquí hay un escudo corporal! ¡Toma ya! ¡Nivel 2! Muchas gracias ¡Aquí hay un escudo corporal! ¡Nivel 3! Aquí hay un cargador izquierdo a un riego enviado ¡Nivel 2! ¡Nivel 3! Aquí hay una mira ¡Corto alcance! La barca ha sido... No tienes por qué darme las gracias Pero acepto sobornos Cargando los escudos 60 segundos hasta que se cierre el anillo ¡Paseamos aquí! ¡Investiguemos por allí! Aquí hay una mochila ¡Nivel 2! ¡El anillo está lejos! ¡Me lo quedo! ¿Qué tal, chicos? ¡Fucking luck! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 10 segundos hasta que se cierra el anillo Vayamos aquí El anillo se cierra Me gusta apurar pero tenemos Se ha lanzado un pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia Podríamos mirar aquí Vayamos ahí Me cuide de mis heridas Se ha proclamado una nueva pack Nueva pack Me cuide de mis heridas Alto y claro Voy a atacar Me marcha Te engañé Me han dado Me curaré de mis heridas Derribé a uno Tengo enemigos justo aquí, delante de mí Recargando Derribé a otro Recargando Enemigo eliminado Enviando mi señuelo Uno más al bote Cargando los escudos Ya termino No, no, no No, 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 no No se lo tenho No, no, no 옆ada No, no, no legado ¿Qué pasa? 25 segundos hasta que se cierre el anillo Puede que haya algo bueno ahí El anillo está a la vuelta de la esquina Y tenemos 30 segundos Haciéndolo salir con un señuelo 10 segundos, el anillo está cerca Good job guys, I love it Oh, yes Blanco detectado Hey, deberíamos hacer un ojo Disparando Recargando En aquí, justo aquí Se ven pequeños Solo quedan dos pelotones de mad Lanzando granada de termita Recargando Más Más Rápido La ropa de termita avanzada Tenemos compañía Y no han venido a vender cajinas Vigilando este punto Vayamos por ahí ¿Qué creéis que pueda haber aquí? Bárbito Vigilando 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 Y no me hace nada Vigilando 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 Tengo enemigos justo aquí, delante de mí Un minuto para... disparando ¡Disparando! Tengo a uno aquí He derribado a uno ¡Me disparan! ¡Más de rápido! ¡Más, más! ¡Hay unos justos aquí! ¡Veo enemigos aquí! ¡Tenemos compañía! 45 segundos hasta que se cierre el anillo Tengo el objetivo justo de... ¡Masiado ruido! ¡Masiado ruido! Tengo un minuto disparando Tengo a uno aquí Señuelos para evasión desplegados ¡Atención! ¡Eyección de asiento! ¡Abriendo por el enemigo derribado! ¡Ah! ¡Más de rápido! ¡Ah! ¡Más de rápido! 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 ¡Suscríbete al canal!